Música El sol está enojado porque no llega a la luna La luna se ha tardado pues se ve a velar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Alguien en mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Una santa tunguera arriba de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Música El sol está enojado porque no llega a la luna La luna se ha tardado pues se ve a velar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la luna y cumbia con la luna y cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Con la salsa andugueras al ritmo de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la reina Como se le dice un corazón Que mame a la mujer más bella que sobre la tierra Decirle que no tiene la razón Es como apagar un solo golpe a las estrellas Desde que te vi me enamoré Y supe que vendrías a cambiar mi vida entera Tú eres la princesa que soñé Pero de qué me sirve amar a una mujer ajena Quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es muy libre de cada sereno No tienes sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que yo en silencio Te vuelvo a llegar a quererte en secreto Quisiera llenarme la fuerza y corazón Pero cuando llega el momento de hablarte Me vuelvo a llegar a quererte Me vuelvo un copal Mis monos ninguno al revés Camino todas calles Hago solo todo el día Que estoy entre la espada y la pared Que ya no sé qué hacer para ser dueño De tu vida Quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es muy libre de cada sereno No tienes sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que yo en silencio Te vuelvo a llegar a quererte en secreto Quisiera llenarme la fuerza y corazón